Continuamos con nuestras charlas y ahora vamos a hablar de cómo tenemos que enamorar a nuestros clientes en los canales digitales. Siempre pasa que muchas veces lo utilizamos, lo utilizamos una vez y nos vamos y no regresamos más. La receta del éxito, ¿cuál es? Luis Alberto Larrea de Entelgy y LiveRate. Bienvenido a Digital Bank Lima. Un gran aplauso. Bueno, muchas gracias Patricio por la presentación. Gracias a Digital Bank por esta oportunidad. Estamos muy contentos de estar acá. Y es la segunda oportunidad que estamos juntamente con nuestro partner LiveRate. Y en este caso hemos venido a contarles un caso de éxito que estoy seguro que es aplicable a cualquier tipo de negocio. Como decía Patricio, ¿cómo lograr que nuestros clientes se vuelvan suscriptores? Clientes fieles a lo que estamos haciendo. Estoy seguro que el 99.9% de las empresas que están acá cuentan con un portal corporativo, canales digitales, ya sea un app, ya sea un portal web, etc. Pero la gran pregunta es, ¿están optimizando ese portal? ¿Lo están analizando? ¿Están validando que los clientes que están accediendo a esos medios digitales solamente entran para buscar información y se van? ¿No? Entonces, lo que tratamos de mostrar acá es un caso de éxito que puede ser replicado a varios sectores. Bancas, seguros, finanzas, telco. En este caso es esto, ¿no? De usuarios a suscriptores. Ahora, un punto muy importante antes de entrar a este tipo de proyectos y de poner enfrente al cliente cuál es, es evaluar una herramienta de clase mundial. Una herramienta que esté dentro, si es posible, de los líderes del cliente de Gartner y que me permita garantizar la trazabilidad, la calidad de la información que estoy presentando en mis canales digitales. En este caso, ahí está LifeRite. También es muy importante buscar a un proveedor, a una empresa especializada, que no solamente implemente el aplicativo, sino que lleve a la empresa a ese modelo de negocio a corto, mediano plazo, que haga crecer sus portales o canales digitales. Recuerden que, y acá en este caso estamos nosotros como Intelby, ¿no? Ahora, la transformación digital actualmente es una oportunidad. Con la pandemia, todo lo que son canales digitales se han acelerado. Entonces, si aprovechamos estas oportunidades, las empresas van a estar en ventaja competitiva, incluso en los sectores donde ya están. Eso es muy importante. Entonces, ¿qué buscan actualmente las empresas como nosotros? ¿Qué es lo que ustedes buscan? Que los clientes que actualmente están entrando por sus canales digitales, están buscando la información, se queden enganchados. Que no solamente sean un cliente de paso nada más, sino que se fidelicen porque tienen la información a la mano. Y si es posible, información personalizada para cada uno de ellos. ¿Y qué buscan los clientes o los usuarios? Justamente eso. Buscan usar aplicativos, usar apps que les permitan eso, esa experiencia de transformación que los enganche. Y que les permitan tener la información a la mano en todo momento. Y, por supuesto, ser la mejor publicidad hacia las más personas. Recuerden algo. Los primeros cinco segundos, cuando una persona busca información, ¿qué hace? Saca su celular, entra a la URL, le da clic. Y si, por algún motivo, una imagen no carga, o simplemente la web se demoró en cargar, o la aplicación se canceló, se cerró. Efectivamente, el cliente, ¿qué es lo que va a hacer? Automáticamente se va a ir. ¿Y qué va a hacer? Cuando alguien le pregunte su referencia sobre ese aplicativo o ese portal, va a dar una mala referencia. Entonces, es muy importante que la interacción con los canales digitales sean rápidas. Que en esos cinco segundos, el cliente se pueda enganchar en lo que está haciendo. Ahora, sí, vayamos al caso de éxito. Estamos hablando de una empresa ecuatoriana, ¿ok? Que utiliza la plataforma LiveRab. Es una empresa ecuatoriana 100% digital. Esta empresa no cuenta con canales de atención presencial. Toda su atención es a través de canales digitales, portal corporativo y aplicativos. Ellos, ¿qué es lo que vieron? Justo lo que yo les digo. La necesidad de convertir a sus usuarios en suscriptores. No solamente en clientes que pasan y se van, sino convertirlos en suscriptores, en clientes recurrentes. Y esto se materializó trabajando juntamente con Larchef y nosotros, armando un modelo de negocio plasmado en todos sus canales digitales. Y ya entra el tema de unicanalidad. Ellos entendieron que deben estar donde el cliente los necesite. Se implementó un modelo de negocio, como les digo, a todos los canales digitales, pero también se hizo que interactuaran con las diferentes pasarelas de pago. Porque no solamente es un portal estático que solamente busca información, sino que la transacción acaba cuando entro una pasarela de pagos y concreto de transacción. Entonces, era muy importante que ese nexo entre los portales y las pasarelas de pago sea muy fino. No se vea una diferencia entre entrar en un portal con una experiencia digital buena, a entrar en una pasarela con cinco o seis datos que al final me distraen y genera desconfianza al cliente. Entonces, ese punto importante de la interacción entre la pasarela y los canales digitales es muy importante y es parte del modelo de negocio. ¿Esto qué ha permitido? Este esfuerzo ha permitido lograr desde su implementación a la fecha un crecimiento del 15% de suscriptores para esta empresa que es 20. Y se estima que al cierre del año se tenga más de 35%. Y para el cierre del 2024, un 55%. Números extraordinarios que creo que cualquier empresa quisiera tener. Ahora, no solamente se transformó el negocio en una experiencia para el cliente, sino que este modelo nos ha permitido fortalecer las relaciones entre la empresa y el suscriptor. ¿Cómo? Haciendo que la empresa brinde soporte personalizado al acceso a todo el contenido exclusivo y actualizaciones. Por eso les digo, los canales digitales deben estar siempre actualizados, siempre optimizados. Eso va a generar mucho, mucho interés en el cliente que ingresa. Puede ingresar hoy día, veo un contenido, puede ingresar mañana, veo otro contenido, pero siempre personalizado. Eso lo va a tener mucho más y va a generar una buena propaganda para la empresa. Otro punto muy importante. El negocio es el que genera la oportunidad de cara a los clientes. Es el que tiene la idea de negocio y tiene claro que es lo que tiene que hacer. Pero siempre tiene que ir de la mano con el área de tecnología. No pueden estar en diferentes áreas. Tienen que trabajar juntos. Entonces, este modelo de negocio, de convertir los usuarios suscriptores, exige soluciones tecnológicas de plataformas óptimas para ser implementadas. Y para esto, la tecnología donde se implementa debe ser una tecnología que no solamente genera una experiencia, flexibilidad, escalabilidad, digilidad, sino que sean canales digitales seguros. Entonces, ¿qué permite esta plataforma? Porque hay que complementarla. La tecnología permite lineamientos de seguridad o WAPS, CVE y SANS. Pruebas de caja negra, caja blanca y monitoreo continuo de lo que son análisis de vulnerabilidades. Saben que a raíz de la pandemia se han puesto de moda los ciberataques al por mayor. Entonces, una empresa que no se prepara a nivel de ciberseguridad, haciendo pruebas de hacking ético o pruebas de vulnerabilidades, no le va a ir bien. ¿Cómo se logró este modelo de negocio? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Es un modelo que creo que deberíamos patentarlo como entealgue, porque ya lo hemos aplicado en varias empresas y diferentes sectores? ¿O es un modelo de madurez que se basa en cinco pilares muy importantes? El primero, gobierno de contenidos. Es importante considerar un gobierno de contenidos alineado a estándares Core Web Vitals. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay estándares de carga de información. Si bien hay un área de marketing o publicidad, que es el que se encarga de declarar los contenidos a los portales, tienen que ser ciertos estándares específicos. No puedes mandarme con una imagen de 3, 4 megas, que van a hacer que me cuelgue el sistema. Y al final, ¿qué van a decir? Que el aplicativo tiene la culpa. Y no es así. Entonces, un gobierno de contenidos es muy importante. ¿Cuál es el siguiente punto? Dar prioridad a los clientes. La convertibilidad, o sea, llegar a que los usuarios se convierten en suscriptores, busca entender las necesidades de los clientes a través de sus canales digitales. ¿Qué quiero decir con esto? A través del análisis de datos, nosotros podemos darnos cuenta de cuál es el canal de comunicación o el canal digital, que tiene mucho más fuerza. Entonces, ese canal es el que debo fortalecer. Sin dejar de lado a los otros más canales. Pero el canal que tiene más predominio, más prioridad para los clientes, es el que siempre tengo que tenerlo en la cabeza y en la mente para estar optimizándolo constantemente. Punto tres, generación de clientes potenciales. La convertibilidad no solo aumenta las ventas inmediatas, sino que también ayuda a atraer a nuevos clientes. Y todos esos potenciales. Y mejora la estrategia de generación de contactos. Es muy importante generar optimizaciones en la web que permitan esa constante fluidez y que vengan nuevos clientes a promocionar nuestros canales digitales. Punto número cuatro, está la fidelización a los clientes. Acá es muy importante hacer que el cliente se vuelva un fan de la marca. Ya es mi cliente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es el siguiente paso? No quiero que se me vaya. Tengo que hacer ofertas personalizadas, tengo que hacer análisis de datos para que el cliente se siente identificado con mi marca, que me genere una publicidad adecuada, fidelizarlo. Y el siguiente punto es rentabilizar la inversión del negocio. A veces se piensa mucho que tengo que gastar mucho en publicidad para que mis canales digitales fluyan o despeguen. No es necesario. Si tengo una web optimizada en el contenido, genero ofertas personalizadas, mi foco central, la atención, ¿quiénes deben ser? Deben ser mis clientes actuales. Porque ellos, de forma gratuita, van a generar de boca en boca una excelente publicidad para mis portales o para mis aplicativos. Y esto, de alguna manera, va a generar una mejor cartera de clientes y se va a incurrir en mayores ingresos, reduciendo los gastos. Esta pirámide es muy importante. Si quieren, podemos entrar en más detalle después de la presentación. Ahí nos van a buscar. Punto importante. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito para lograr esta convertibilidad? Necesito de una herramienta que me permita lograr estos casos de éxito con confianza. Ahí es donde entra LifeRet. LifeRet hace muchos años entró como el mejor gestor de contenidos. Ahora, LifeRet ha entendido la necesidad de los usuarios y se ha convertido en un gestor de experiencia digital. El usuario, desde que entra, se engancha el aplicativo y tiene todas las funcionalidades necesarias para poder lograr esto. LifeRet es una herramienta que te vende el paquete completo. No te vende paquetes por módulos, nada por el estilo. Sino que el usuario va usando las funcionalidades que a medida de su crecimiento las requiera. ¿Qué puedes lograr con LifeRet? Portales de clientes, puedes crear websites, intranets, portales de proveedores, plataformas de integración, portales de autoservicio y todo lo que es la parte de e-commerce. Y por experiencia se los digo, es una herramienta que es muy fácil de implementar, pero también es muy fácil de usar. Desde el primer uso, el usuario, sin ser técnico, puede interactuar muy fácilmente con la herramienta y generar ya un contenido e incluso crear en, creo que en 10 minutos, un pequeño portal o un intranet. Ahora, ahora nos toca hablar de Entelli, de los implementadores. Nosotros somos una consultora española con Casa Matriz en Madrid. Estamos en Latinoamérica, estamos en Chile, estamos en Colombia, en Brasil, en Argentina, Estados Unidos, Colombia y Perú. Actualmente ya en Perú ya tenemos nueve años trabajando con varios clientes del sector bancario, del sector seguros. Tenemos mucha especialización en estos temas. Trabajamos también con tres grandes grupos económicos, actualmente, y somos expertos en ciberseguridad. Son pocas las empresas o consultores de tecnología que a la mano tienen un área de ciberseguridad especializada, porque esto ayuda a crear código seguro, definitivamente. Y que nos respalda que tenemos tres cibersocks a nivel global y uno muy pronto acá en Perú. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos como Entelgy? Somos una empresa que integra personas, procesos y tecnologías. Y dentro de nuestro ecosistema podemos facilitar experiencias en fábrica de software, integración de sistemas, ciberseguridad, generación de proyectos, temas de consultoría, de soporte, entrenamientos. Capacitamos siempre a nuestros consultores para que lleguen ya capacitados a dar el servicio a las empresas y especialistas dependiendo en temas de lo que es diseño UX y UI. Bueno, eso es todo. Les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Gracias. ¿Todo bien? Todo perfecto. ¿Dónde está el stand de Entelgy y Liferay? Que veo a Katherine que acaba de llegar por ahí. Salimos a la izquierda pegado a esta pared. Para que veamos casos de éxito. Para que veamos realmente cómo tenemos que enamorar a nuestros clientes. Y explicar ese modelo de negocio que es interesante que puede interactuar con cualquier tipo de empresa sin importar el sector. Les va a interesar bastante. Buenísimo. Un gran aplauso para Liferay y Entelgy. Gracias, Lúl Alberto. La foto, la foto, la foto. Perdón. Buenísimo. Gracias, Lúl Alberto.